de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a continuar con el tema de los grabadores de dbr o nbr de lo que son de la marca dawa y con respecto a la inteligencia al software que viene en los grabadores que normalmente utilizan para almacenar la resolución 1080 entonces vamos a ver lo que es la parte de instrucción qué significa eso yo estaba pensando que primero agradezco a todos ustedes por ya llegar a mi pequeño canal de 5.800 suscriptores muy agradecido y espero que comportamos más vídeos entonces entrando al tema de inteligencia ya sabemos en el vídeo anterior que lo va a encontrar en configuración eventos e inteligencia como les converse dentro de inteligencia yo puedo aplicar a diferentes canales a diferentes canal 1 canal 2 canal 3 y lo pongo es añadir y me va a salir esta opción yo puedo seleccionar aquí en este listbox y me va a salir si en línea instrucción perdido de objeto etcétera en el punto de aquí draft que significa dibujar es como editar volver a hacer los dibujos y viene a ser la acción que que hace cuando hay el evento entonces yo estaba pensando como tienen que haberlo programado de una manera más sencilla que es la instrucción es un área no verdad donde vas a tener una detección de instrucción cuando hay algún tipo de evento dentro de esta área se va a activar que puede ser un mensaje puede ser envío de un correo electrónico puede ser una alarma exterior que puede ser que pide una sirena no verdad puede ser que se prende un foco etcétera esto corresponde a esta área entonces ya sabemos que es la detección de un incluso normalmente ya vamos a ver la opción que lo tienen los deberes de marca de agua pero está como cross que significa cruzar no verdad podemos estar cuando ingresan al área o sea pensando como lo hizo la empresa es un espacio donde pueden ingresar pueden salir y pueden ingresar y salir tendríamos tres combinaciones no verdad tendríamos cross que significa cruzar puedes ingresar a esa área un pedazo un pedazo una área no verdad de detección puedes ingresar pueden salir o ambas alternativas por eso es que ellos dentro de la regla te ponen cross no verdad cruce y te dicen puedes entrar puedes salir o ambas sencillo no verdad pero qué significa ahora aparecer y lo lógico que para mí me da es que significa que cuando hay un movimiento dentro de esta área él te dispara en este caso una alarma un correo etcétera por ejemplo que una persona caminará por aquí no verdad ve fíjate que no entra ni sale ni ambas cosas aparece entonces como aparecen aparece por aquí es que es lo que sucede que te pueden activar una alarma entonces por eso que ellos lo tienen solamente como que va a aparecer pero nos dice que ingresa o que salga o ambas vías de una manera sencilla y de una forma razonada hemos compartido con ustedes este pequeño vídeo o también tú puedes decir las dos cosas si aparece o si hay un cruce de ambas vías o sea viene a ser como algo full no verdad algo full algo full y recordemos que tenemos el dibujar si quieres otra vez dibujar el área no verdad tienes el activador que son las propiedades y qué pasa cuando se activa esa opción puedes mandar un mensaje puedes hacer un zumbido etcétera y al final tienes que activarlo tienes que activar lo que viene a ser el checkbox de esa opción recuerden que nosotros también tenemos nuestros sitios web que puedes tranquilamente visitarlo ahí hay firmware herramientas cms les dejo también en la descripción las direcciones el número telefónico aquí también número telefónico de whatsapp cualquier duda o consulta estaremos dispuestos a compartir con ustedes nosotros también vendemos instalamos damos mantenimiento y asesoramos todo lo relacionado al mundo de la cctv espero que les haya gustado gracias